y muchos beneficios más de nuestros acuerdos. El Salvador es sede de un encuentro de alto nivel en el que participan más de 100 conferencistas. Esta vez se desarrolló el Foro Regional SICA 2019, con el fin de superar de forma conjunta los problemas de la región. El vicepresidente de El Salvador habló de los desafíos que tienen que enfrentar los jóvenes en temas de medio ambiente. Ahora a ustedes les toca reparar los daños que nuestras generaciones les han causado al planeta. El tema del efecto invernadero y muchos otros, la contaminación de los mares, de los ríos, del ambiente. En este espacio participan las instituciones de SICA que comparten experiencias y resultados de los proyectos e iniciativas de los territorios. Los jóvenes pidieron no ser marginados en las tomas de decisión de cada país. Bueno, uno de los grandes retos que tenemos ahorita como juventud es que se nos incluya dentro de nuestros países y que los jóvenes no sean marginados a pesar de que estén en pandillas o en distintos barrios que a veces son marginados por distintas situaciones. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es incluirlo y llamarlos a participar. En este foro se analizaron los retos de la región en temas como el déficit habitacional, perspectivas para el desarrollo, empleo para jóvenes centroamericanos, entre otros. Para Carasucia Noticias, Sion Mara Rivera.